Ya me ha costumbre a regalar Y yo creo que amados pasados de ver Mañana me sé Yo me consigo la planta Pero que ya no es perdida You pregredida Claro que yo me Analyticsan Ya no es perdida Oh si If you don't send me back Yo buscowe a regalar Aunque ya no es perdida Yo buscowe a regalar Pero nunca es perdida Y yo creo que amados por arriba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!